Quiero dejar salir mi voz y que diga lo que tenga que decir. Quiero gritar que también yo sé curarme las heridas de vivir. Y sigo tirando de viejos recuerdos, no puedo esperar, nunca pasa nada. Fantasmas que marcaron algunos momentos y ahora no sé si tienen alma. Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar en un suelo cubierto de cánicas. Y de pie seguiré sobre mi vida, aprendí a andar un camino de arenas movilizadas. A lo lejos solo estoy yo y que digan lo que tenga que decir. Siempre lo fui y entiendo hoy que mis medios y mi fin es lo que soy. Te enciendo cerillas que alumbran mis pasos. Más luz para que siempre voy a ciegas. Camino corrida de trenudos y lazos, cansada de andar desatando. Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar en un suelo cubierto de cánicas. Y de pie seguiré sobre mi vida, aprendí a andar un camino de arenas movilizadas. Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar en un suelo cubierto de cánicas. Y de pie seguiré sobre mi vida, aprendí a andar un camino de arenas movilizadas. Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar en un suelo cubierto de cánicas. Y de pie seguiré sobre mi vida, aprendí a andar un camino de arenas movilizadas. Y de pie seguiré sobre mi vida, aprendí a andar en un suelo cubierto de cánicas. Y de pie seguiré sobre mi vida, aprendí a andar un camino de arenas movilizadas. Y de pie seguiré sobre mi vida, aprendí a andar un camino de están movilizadas. Gracias por ver el video.